Buenos días, gracias por acompañarnos a la Comisión de Festividades, colegiada con Hacienda y Patrimonio, para el tema, todo el tema de lo que viene de la feira 2019. Gracias. Punto número cuatro, solicitud de autorización de pozos para la venta de los espacios ubicados dentro del Parque Bicentenario en el marco de la feira de 2019. Punto número cinco, propuesta de pozos de ingresos al núcleo de la cuarta feria. Perdón. Punto número seis, edición para que se autoricen las apreciaciones al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 en virtud de la realización del certamen señorita de partida del 2019. Punto número siete, puntos varios, y punto número ocho, en la clasura. A continuación vamos a hacer la de registro de asistencia. Pina Guadalupe González González, presente. María Llega de Andalucía, presente. Gustavo de Jesús Navajo González, Luz del Carmen Martín Franco, presente. Venterén Espinosa Martínez, presente. José Antonio Becerra González, presente. María Concepción Franco Luzio, presente. Blanca Estela Nación de Trabajar, presente. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Y Recoberto González, presente. Estamos... Dos. Dos. Estamos... Estamos en declaración... ¿A ocho? 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 Y pasamos al punto número dos. 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 Tenemos dos invitados hoy en nuestra comisión, que es el ciudadano Manuel Sánchez, es jefe de gestividades y de ahí tostado empresario. Bienvenidos. Punto número dos, propuesta del orden del día en su caso formación. ¿Quién es el acuerdo? Por favor, levantarse. Pasamos al punto número tres, que es propuesta de concesión para la explotación comercial de los espacios ubicados dentro del parque del Centenario con un giro de terrazas, por el periodo de tres años, únicamente durante el marco de la Feria Este Padre. Gracias. Bueno, en este tema, como ustedes saben, está fuera del panel que está la Feria, está Cocos Locos y está un parque que se llamaba La Barba. El bar La Barba tiene muchos años ya, la Feria tiene creo que tres, y Cocor Mapus el año pasado fue su primer año. Entonces, nosotros platicando con Manuel, decidimos hacer una oferta, como una propuesta, para que estas personas hagan una terraza que la Feria ya esté construida, pero sería remodelación, Cocos Locos sería que construya una terraza bonita y el bar La Barba también. Nos sentamos con ellos, con los de la Asda, con los de los bares, les hicimos la propuesta, estuvieron de acuerdo, y nosotros, digo, la propuesta fue que tú construyas como bar y ya ceras por tres años la concesión, obviamente cobrándoles cada año con una cantidad. Si quieres, Manuel, por favor, explicarles y mostrarlos realmente, adelante. Yo lo que había comentado, normalmente se venían a los espacios, simplemente, como a que van llegaron, y temporalmente cuando yo inicié, la mayoría de gente venía por allá de fuera, y pagaban un impuesto mínimo, o algunos carteles nos pagaban en 7 mil pesos y también nos querían. Cuando yo empezaba a hablar con los empresarios para hacernos el activo en un grupo de media, pues empezamos a invitar a empresas normalmente que se dedicaban a este tipo de giros. El año pasado, desde el 2017, ellos tenían la intención de que se los costumbraran más tiempo, porque ya les empezaba a invertir más en la calidad y la imagen de los negocios. Este año se acercaron para pedir si se les volvió a dar el espacio, y yo les dije que si quisieran una propuesta para que la revisaran ustedes, pero con calidad e imagen al grupo de feria, porque prácticamente las instalaciones no son tan adecuadas, para llevar a cabo este tipo de feria, que era todo muy improvisado, y yo les pedí que hicieran un render de su propuesta. Ellos mantenían bien, desde los acabamos, 3 años, con la intención de mejorar las instalaciones, y una vez que termine con la administración, si ustedes deciden darle ese espacio, las instalaciones quedarán para la feria, y cada año que ustedes den una cuota de renta. Y en la propuesta, por ahí nos hicimos, se te pasó un aumento de las rentas que normalmente venían pagando, y la propuesta que está hecha para que esos tres años. A ver, aquí está de raza, así de vieja, se pagaban. Los que son puestos, no salen con ellos, ¿no? Sí. Es esto, ¿no? Ajá. Ok. El barra previa, la propuesta es que en el año 2019, nos pagues 120 mil pesos. ¿Cuánto pagaban? ¿Tú vas a decir? 100 mil. Pagaban 100 mil. Ah, pagaban 100 mil. Nosotros les propusimos así. En el 2019, que nos paguen 120 mil pesos, 2020, 170 mil pesos, y 2021, 200 mil pesos. Ya, ya, por la constitución ya hay que quitar. Ya, ya, por ellos. Por ellos. ¿Es por ellos que pagan el ayuntamiento? Ellos que pagan el ayuntamiento, 2019, 120. 2020, 170. Y 2021, 200 mil pesos. ¿No es así que salgo? 200 mil pesos en el 2020 o no. ¿No es así? Miren, les voy a explicar. Nosotros la primera propuesta era 150 mil pesos este año. Pero ellos nos pidieron que como van a construir y le van a gastar, que si les ayudábamos un poquito y lo bajamos a 120. Por este año. Pero sí aceptaron 170 para el siguiente y 200 para el siguiente. ¿Ellos que están en el futuro de esto? Ya tienen un ciclo en los siguientes. No, no, porque ahorita se van a poner al 100. ¿Ahí está el pere? Si se requiere de mantenimiento. Sí, lo hacen. ¿Quieren mostrar el pere? Sí, lo hacen. Esa es la pere. Ahí el campeón normalmente tiene el OVNA. Se quiere cambiar. Ah, pues está. Por la instrucción ahorita. Bueno, antes de que continuemos, se pretendía que iban a... se pretendía que iban a tener unas modificaciones a la INES o al PLEA, al PLEA, al PLEA, perdón. Por lo tanto, por la situación, sabemos que este año no se le va a hacer una modificación al PLEA. Yo he ido, y así, gente, bueno, quienes estuvimos ahí para que nos encontraran las exigencias del PLEA, el PLEA, el PLEA, el PLEA, el PLEA, ese va a la previa. Yo quiero saber lo que se ha hecho el PLEA. Encias que están muy salidos, yo no sé... A ver. Encias que... Se nos dio el Rekordino, entrando del lado izquierdo, la bandera que está... la bandera que está... para que no haga esto, nosotros sí que estamos... Sí, pero este año no. Sí, claro. entonces en lugar de ingresar la previa en la que se ha dado entonces vamos a hacer esto y efectivamente los de la manera de estar en el programa van a tener un puesto de tablos que se pone ahí que también se va a cortar entonces en lugar de entrar hacia la derecha en lugar de entrar y hacer esto vamos a entrar directos así porque esa valenta ya no va a estar es que yo no soy eso ¿no tenemos que irnos a lo mismo? no, no, no el día que fuimos también fue de comisión aunque no fue aquí también fue de comisión y ahí se les explicó que se iban a retirar las barras y que se iban a recorrer todos para que ya no se sienten y votamos a todos a los de la conciencia y los de la conciencia pues normalmente se iban vendiendo como va llegando a la gente que nosotros abrimos en todo ese no, no, los espacios por ejemplo ¿quién dice de cuantos metros? ¿quién? ¿quién tiene logística? ¿quién hace eso? normalmente cuando nosotros iniciamos con el proyecto se está lista con ya caos y que hace mucho tiempo en el mismo espacio ellos nos hicieron el proyecto que viene de 2017 que viene en el cálculo estructural y es cuando nos propusieron y en su tiempo se autorizó de esa manera ¿pero cómo funciona en los espacios? ¿los medios cuadrados? ¿cómo los... ¿cómo se rompieron? ¿cómo se rompieron? en ese tiempo no teníamos quienes que nos hicieran la propuesta ellos hicieron directo y se hizo una propuesta directa de cuánto construir porque normalmente antes se ponían únicamente todos entonces ellos dijeron nosotros podemos construir tantos metros y en este caso que viene de la feo una parte de atrás ¿cuál es menos fuerte? viene el cálculo estructural de finza ¿sabe quién era? yo creo que ahí si se puede si se puede o sea, lo que ustedes opinen es si realmente esto se va a posicionar en el diseño que se haga de una manera muy ordenada que uno no tiene más adelante que otro que se le estimaba que era o algo que si no barras claro sí, sí a ver antes de cuantumar tú no has hecho la cuenta de barra tú antes de continuar yo sí quiero explicarles esto el núcleo hace años que se hizo pero se ha ido dando con Inés de como va subiendo nunca ha habido una organización de nada pues lo que estamos queriendo hacer nosotros ahorita es organizarlo para que se vea bonito o sea, no podemos tumbar lo que ya hay pues a raíz de lo que ya está queremos irnos o sea, igual exactamente pero no podemos tumbar nuestras cosas o sea, por ejemplo el tianguis hay dos puestos del tianguis que nos estorban pero pues con qué cara voy a decir que se quiten para ampliarlo para irme derecha imagínate el problema pero no, o sea pues sí quiero ya son de los de quitar lecho yo sí quisiera hacerlo pero sabiendo qué nos afecta qué no o sea, sería un rollo quitar los dos de tianguis para continuar con lo que los bares sean en una recta porque hace una vueltita por dos dos locales de tianguis no se puede no se puede entonces, ¿cómo les digo? ¿eso empezó? no, esa es otra ese sí ya no va a grabar no, no, esos dos cuadrados este es el que esta es la previa ay, perdón a ver, ¿qué son las medidas? dice es eso superficie de terreno con 300 metros cuadrados con 250 ¿cuándo es el cómodo? para superfice de echado con lona 240 metros cuadrados y simple echado 200 metros cuadrados y les voy a decir a los dice por cuánto perdón por eso son los costos por los tamaños por ejemplo topos locos a el topo locos se le va a sobrarse a mil pesos porque topo locos está chiquito ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuál es la barra? ese es barra ¿cuánto es la barra? ¿cuánto es la barra? ese es con color ¿cuánto es la barra? ¿cuánto es la barra? ¿cuánto es la barra? no, sí se le sale de gran no, 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 no son a dos metros acá que no lo digan el más grande tiene que ser ¿cuánto es la barra? ese es la barra en algún momento yo pensé que cuando lo dividimos en dos y le vamos a jugar pero pues ¿cómo le dices a ellos? oye, pues ya no ya no ¿cuánto es la barra? ¿cuánto es la barra? yo sé que es bien fácil pensar muchas cosas porque yo estuve en su lugar y decir por qué no lo visitan o sea, créanme que no hay tanta gente que quiere esto, ellos han indicado esto toda la vida no hay tanta gente que se le da al que está ahí ya, o sea, lo que pasa es transparente pues es transparente, ellos van a pagar, ellos no vamos a meter nada, ellos le están pagando el alentamiento en la expo ganadera, la expo ganadera por ejemplo, lo trabajaba sobre, sobre cerrado y yo entré en la expo ganadera cuando era sobre cerrado, entonces se dejaban el dinero el que más diera era el que se lo daban, obviamente ya había el trato social y todo ahora la expo ganadera ya no es ni por sobre cerrado ni por nada, ellos ya deciden, te interesa porque te lo quiero dar entonces si abrimos una convocatoria, se me asegura que van a entrar mil detenientes y creo que ellos han demostrado tres años que van a estar de buena forma, no he visto yo que lo habéis de buena forma no lo tengo que pagar mil o que la van a entrar la cuestión es que si se abre nadie de los que, yo no sé, nadie de los que está ahí es de la sentimiento no, 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 porque entonces si no seríamos muchos la previa es de un loco abandonado y de un chavo que se llama Omar Cocos Locos que es de un morro de Guadalajara, que si quieres de equipo ahora nos dicen que si quieres de siempre él tiene aquí muchos años, pero Cocos Locos es de Guadalajara ¿Cómo se llama? Cristian Serrano ¿Cristian Serrano? ¿Es de Tepa? No, el bar El bar es de Tepa El de Tepa es el dueño de la... ¿Cómo se llama? Cristian Serrano Y luego el extra, el muchacho es de aquí, Efraín también Efraín es de los cuentes ¿Tiene 15 años trabajando? ¿Tiene 15 años en el hotel? ¿Tiene 15 años en el hotel? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Conchi se refería que no sean trabajadores? ¿De la municipio? No, 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 no No, no, no ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero no Cristian Lava No, no Cristian Lava Cristian Lava ¿Y la verdad no no van a ser afectados a los clientes? No O sea, no vamos a hacer nada diferente a lo que ya está ¿Eh? Ya están delimitados ¿No? ¿Y Cristian Lava ¿Ya están delimitados los espacios? Sí A ver, entonces les digo, la previa quedaría 120, 130, 200, con los locos quedaría 2,019, 60,000 pesos, 2,020, 70,000 y 2,021, 80,000 pesos. ¿Qué es? ¿Cuánto es el paso? Ahí, está muy distinto. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Exactamente, hay dos partidos. Por 250 pesos, con 200 nada más. 200 pesos. Mientras cobramos un quinto. Sí. Ahí, hay un chico en los cobrados que te quedo abajo. Si a la cita no se lo abrazaron, te quedo abajo. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Cuánto días? ¿Cuánto días? ¿Cuánto días? ¿Y la va a dar? La va a dar. Ah, listo. ¿Qué tal no? ¿Qué tal no? ¿Qué tal no? ¿Puérdate? 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 Yo sí, yo por conocer a su trabajo, pero no hay. ¿Puedo decir que yo como si el pobre es cierto, las madres o el lado? ¿300 mil? ¿Puedo decir que sí? Y lo que sí es que yo no sé cómo se dan expo y otra, pero anteriormente sí se le daba prioridad a los que salen los que ya estaban. Si nos digo porque yo tengo amigos, así es. Así es. Pero sí la no sé cómo se dan expo. Ah, sí. Eso es claro. No se está tratando. No, no, no. ¿Qué es así? ¿Qué tal no? ¿Qué tal no? ¿Qué tal no está trazando todo eso? No. Yo soy el que... ¿Qué tal no? ¿Qué tal no está trabajando con dudas desde el día de hoy? Te pregunto porque... Claro, pero sí. ¿Cuántos mil? 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 No. ¿Cuántos mil? ¿Cuántos mil te van a consultar? No. ¿Cuántos mil? ¿No hay consulidad de...? ¿No? Así es. Porque no hay consulidad de... ¿No hay consulidad de...? Es que ellos están cerrando el proyecto porque llegó a estar medio construido. Manuel, ¿tiene la previa del ayuntamiento o de los estadísticos? ¿O prácticamente se le ha quedado ya...? Pero ellos... Si, a lo que es un vídeo ideal, es decir, ya que hoy es de acá, no es muy... Si, y dárselo a otra vez, es mucho precio. O sea... Si se nos va a hacer el resto de los estadounidenses, si cada kilo... Yo, el día... No, a nosotros no se les parece. Yo también les pido, perdón. Porque los estadísticos no es un peso, o sea... 350, ¿no? ¿Mate? 350. No, hablo de... Pues fíjate, 302 mil divididos en los 3 años, son 100 mil más que están pagando un chaval, y va a dejar eso ahí. En 3 años ya queda ahí. Exacto. Pero es muy justo. ¿Alguien tiene de patria? No, no, no... No, no... No, no, no... No, no. No, no, no. Pero por eso, porque... No, 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 no. No, no, no. Por eso te diré, porque necesito ser una de las dos de la mañana y cierro una de las siete de la mañana, ¿no? No, pero de todas maneras, lo voy a hacer es que yo no voy a pasar a lo que está publicando. ¿Nosotros? ¿320? ¿Cuántos? ¿320? ¿Metros? Ajá. ¿Y lo de arriba está chiquito? ¿Ya qué tal? Sí, es muy lógico. ¿A quién la comisión se detiene? Sí, sí, sí. ¿220? ¿220 metros? ¿220? El otro sí es casi la mitad. Proporcional es la mitad. ¿Y el otro? A ver, ¿el otro cuánto es el precio? ¿340? ¿340? ¿340? ¿450? No, con precio sí está. ¿El recorre porcional sería este último? ¿Sería 60? O sea, por fin a hecho. ¿Subir 20 cada año? A ver, este se cobra de poco, luego 120. El de 3 cuartos tiene que ser 80 más un 85. 3 cuartos, estamos hablando de los 300 y tantos metros, 320. ¿Subir 20 cada año? ¿Proporcionales así? Sí, exacto. ¿Con tu carácter de 3? Exacto. ¿Con tu carácter de 3? Exacto. ¿Con tu carácter de 3? Exactamente. ¿Con tu carácter de 3? ¿Con tu carácter de 4? Exactamente. ¿De la regla 450? ¿Yo aquí entiendo eso? Sí. A ver, divide 450 entre los cuatro que están cobrando. Entre 120. Entre 120. Entre 120. ¿Cuánto te damos? Entre 120. Entre 120. Entre 12.75. O la modifica de 320 por 3.75. Sí, exactamente. ¿Y esto lo debemos de cobrar? Sí. ¿En cuánto? Sí. ¿En cuánto es? 120. No, 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 no. Mira, eso es de 1.750. Exactamente. 3.750. ¿En cuánto es? Sí. Ahí está lo probamos, esto fue lo que saltamos. 1.1.5. ¿1.5. 370.000, ¿no? ¿1.5. ¿1.5. ¿1.5. ¿1.5? Y está cobrando 120. 375 pesos el metro. 375. 325. A ver, ¿cuál es? Sí, ahorita un poquito el 120. 120, el 20. Pero es que eso está para el monarío. Sí, eso lo compasen, esas. Ahora, a este mismo, al poco loco, son 85 mil pesos, lo que yo dije es 85 mil pesos, no es un 10 mil pesos, es lo mismo que todos, ¿no es un cuadrado? Yo lo que yo dije es 85 mil pesos. Sí. ¿Y si no ves de lo mismo, cada quien tiene que traerse a otra? No, no, no. No, no. No, no. Si proporcional, ¿cuál es lo que se le sube? Bueno, tengo una pregunta. ¿Los 3 son 2 mil pesos? Sí. ¿Y lo otro es 200 qué? 220. 220. Igual, 58 mil 666 pesos. ¿Cuántos años quieren? No. No, no. Ya está. Si lo hagan la barra de ella, ¿no? Uye, no. Oye, no, no. ¿Cuántos años quieren? ¿Cuántos años quieren? Es que ya sí se reforzó. ¿Cuántos años van? El anterior, el 85 mil 370 pesos. No, pero sí quisiera subir a 10 mil. Aquí está raro, porque mira, el primer año vamos a subar 120 mil, al anterior. ¿Pero? ¿El segundo año 170 mil? en base a los cargos es en base a los cargos aparece lo que miran explicó al inicio que le iban a tomar este año 120 ¿por qué? por la remodelación por la remodelación entonces para el otro año porque dicen que eran 150 le van a bajar a 120 y el próximo año van a ser 160 ¿cómo todos vamos a bajar en eso? porque todos van a tener su remodelación este año menos por eso se va a lograr bueno ellos van a construir bueno es que ellos van a remodelar pero los demás van a construir bueno la freya remodelan y cocos locos y van a pagar a ver para ese tipo de de no 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 por no no en la porque hay un acuerdo desde obras públicas y obras públicas va a ir a delimitar los espacios y va a cuidar ciertas cosas con los materiales que ellos proponen de acuerdo a hacerlo atractivo para ellos pocos locos tienen nuevos materiales que son parecidas son nuevos intereses, eso es cuando ellos se dan a la cultura pero va a ser también otro es parte del proyecto porque también a mojarse además y en vez de decir, no traen unos que quedan fijos si da la oportunidad, porque si nosotros decidimos si hay un material para buscar materiales que sean de relación a la gente entonces, ¿cómo sucedería? para que me sean las puertas yo aquí sería la idea de respetar los rentes en relación a lo que están haciendo ya no se quedan en su listado y esto no voy a nombrar así, porque cada uno tiene tratando de captar el mayor cantidad de insumos así es, exacto o de captar algo de consejos entonces, a ver, les repito ya para votarlo la previa, primer año, 120 segundo año, 170 y tercer año, 200 cocos locos primer año, 60 segundo año, 95 tercer año, 105 y barra, barra primer año, 30 segundo año, 68 y tercer año, 78 bueno, tenemos que aprobarlo o de por qué no? pues, quienes estén de acuerdo en darle la concesión por tres años así como se los dije, por favor, de levantar su mano no, no porque ese era la mitad de que te metes tu al lado y ahora que lo completas, no tienes a mí ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿con quién dice exactamente lo que hago? ¿cuántos metros? no, 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 no no, no, no no es la mitad es 450 el primero son 120 mil pesos entre 450 igual 266.76 ¿cuántos metros? ¿cuál es el que quieres que saca? entonces aquí no le estás dando ese precio ni al final ¿cómo no? tercer año a ver, ¿cuál es el número de 200 acá? ¿el de 200? ¿el de 200? ¿el de 200? es que este es el de 200 ¿y si quieres ponerlo? a ver, déme los pesos de la otra mitad ¿105? ¿105? ¿105? no ¿no? ¿200 para? ¿200 para? ¿sí? ¿320? ¿320? ¿320? ¿420 igual? ¿85 mil 133 pesos? ¿y este? ¿cuál es? ¿220? ¿el de 220 metros? ¿ahí abajo? ¿seguinte? ¿por? ¿220? ¿220? ¿igual? ¿58 mil 666 ¿es eso? ¿usted es de 78? ¿perdó? ¿es eso? ¿58? ¿5? ¿5? ¿5? ¿5? ¿6? ¿5? ¿sí está bien o no? ¿sí? ¿sí está bien? ¿20? 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 Miren, déjenme decirles, Aratas hizo su ropa, Denti, su núcleo, creo que está de aquella. Dice. Lo único que digo es que no hay que cerrar un poco las puertas con la gente que nos quiera ayudar a arreglar el sufrimiento de este tema. Tenemos de verdad que traer gente y no por querer abarcar mucho, tenemos las cosas puertas. Y yo tengo otro comentario, yo creo que hay gente que quiere trabajar, y están unidos de su bolsa. Además, es un colado, porque puede ir muy bien, les voy a ir muy mal, ellos se la están jugando. ¿Les salen listos? No, no, y si no me hagan el bien. Bueno, acá es un tema que traemos juntos varios, pero se los comento ahorita rápido. Le va a dar una vista increíble esto al entrar al núcleo. Y más, te traemos el proyecto de poderle copiar tus papás. Ya ven que es pura piedita al entrar. Pero recorriendo los mochuelos, obviamente se van a enviar de seis metros las entradas. Con completo estampado, va a quedando una vez. Hay que pagar la vista. La gente es muy especial, porque lo están haciendo... Lógico que yo juntos queremos ganar. Y nosotros queremos que... Pero yo quisiera que... ¿Nosotros conocemos el bolito de la calidad? No, yo voy a vender sus bolas de puertas. Yo no he hecho viaje grandes. Yo creo que se vale ganar, que la gente gane. Ojalá ganar un millón. No, no, no. No, no. Nadie se mete a mi amigo. No, no quieren ganar. No, pero yo no quiero que ganen su bien. No, pues el hijo no. No, ese dinero se muere en Tepa. Yo por todo el que usted es para que fuera gente de Tepa. Y yo se los voy a hacer. Bueno, esto es... Ya ha votado el punto. Le damos la siguiente. Vamos a hacer. Sí, claro. Vamos a hacer. ¿Qué condición de la situación? 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 Sigue conmigo. Punto número 4. Ahora, don de día, solicitud de actualización de contos para la meta de los espacios ubicados dentro del partido y se tener en el banco de la Feria de Pabril 2019. ¿Esta solicitud? ¿La meta de los espacios ubicados? ¿A ver, qué estuvo el madre? ¿Este para todos? ¿Puedes en regular lo que se cumplió la feria? ahí nos marca nos va a marcar pero nos marca primero la terraza sienta bien entonces la comisión esta terraza yo no sé como lo sé como se les comentaba, la última comisión que tiene que a veces nadie la quiere yo le puse 80 mil pesos y le puse 50 mil hace dos años hubo casi no ahí la de 200 mil pero lamentablemente nada ha pegado me invito el día de mañana al señor de la laja a ver si te interesa donde ese espacio nada más que le dije yo no tenía yo todavía bajosos y se te había ido a esas personas metí ahí para poder empezar a vender porque ya empieza a llegar la gente a preguntar ya llegamos a la caja yo sé que tiene una cosa si te plaques a la laja hay gente que no va a hacer un río a la expuesta el señor está muy interesante y también va a estar en la fe acá es la pero le voy a decir una cosa acá va a estar más que eso a lo que yo prefiero que no hay quien cajarle la uña para que él trae este año que él este año y atrae gente y él le va a traer gente yo quería empezar eso platicamos a Manuel y yo sobre ese tema yo le decía casi que se lo escuchó pero me hace regalársela el gancho es traerlo el gancho es traerlo y otra cosa abrirse el núcleo temprano porque el núcleo se está abriendo tarde a veces al abrirse el núcleo temprano es lo que también buscamos por qué porque sus bares también están siendo muy concurridos pero cuando sale la gente al palenque entonces la gente está tomando el exjuvenadero para irse a comer a quedarse a todo y luego si vienen al palenque y salen al palenque es cuando pegan las terrazas entonces tenemos que buscar para que tenga más el núcleo de los del mediodía y traerles la baja y siempre cuando hay el tema de la baja si se venga un poco y ahí está el gancho para que la gente trae claro y eso es que nos duele a los amigos y eso es que nos duele a los amigos y eso es que nos duele a los amigos y eso es que nos duele a los amigos y eso es que nos duele a los amigos y eso es que nos duele a los amigos ¿cuántas? 80 mil pesos ¿quieren que la dame? 50 sí ¿yo $50? ¿yo $50? ¿yo $50? no me duele a los amigos porque si queremos que la peña peña tenemos que tener que pagar yo sí y luego es el lugar que hay un día paciencia venden muchísimo a la baja no más hay una cosa que sí a lo mejor me perdonete yo le decía mano nomás hay que poner unos lineamientos muy exactos ¿por qué? porque yo ya estuve por ejemplo en un bar y me obligaron con fuerza que hubiera mesa que fuera con venta de alimentos porque si no ese va a ser el bar más barato y es el más grande y si él lo hace como tipo antro o otra cosa que sí no 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 pero sí no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Esta es la laja, con un mínimo de 60, máximo 80, lo van a negociar ya de nuevo. La siguiente terraza es frente a la estralada, son tres espacios, dos por 25 mil pesos y uno por 15 mil pesos. Y luego son 30 espacios de 5 por 5, 6 mil pesos cada uno, que nos da un total de 180 mil pesos. Y el metro cuadrado en el área libre, mil pesos, mil 200 pesos cada metro. Quien esté de acuerdo, por favor, yo le voy a pasar. Quiero que, que veas, les están dando a mil 200 pesos, mil por cuadrado. Es a lo que me refería, que no hay lo único lo que es. Por eso, si vas a mil 200 pesos, mil por cuadrado, con la telera libre. Pero por la sensación, con... Ay, pero es que es muy distinto. Mira, cochi, esto, pero no. Un bol de las papas, bueno, pegarle y quererle ir. No, pero cochi, los ejercicios pagan servicios, pagan personal, pagan... No, 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 no. ¿Visto que denumbren de echar las meseras? Es muy distinto. No, pero ¿saben lo que puede el señor de las papas? A lo que puede, a lo que... Sí. ¿Te vende el... Sí, es verdad. Pero acá, no se me hacen mil 200 por toda una semana. La fe es esto. Son 15 días. No se me diga. No son ni siquiera 100 pesos, son 90 pesos al día. No son al día los mil 200. No, no, es por metro. Es por metro. Es por metro. Es lo mismo, o sea, es lo mismo lo que... Sí. Son menos de 100 metros, son 25... Sí. ¿Y qué? ¿De las papas ya se van a adquirir un metro, dos metros? Son como 30 mil pesos. Son 30. Son como 30 mil. De un 6 por 6, de un 5 por 5. Pero nadie, casi nadie te va a pedir más de 10 metros. Esos son como la gente que va a llegar a poner su cecita para tener un... Oye, el carrito, el carrito pide dos de ancho por tres de ancho, ¿viste? Son 100 metros, el señor que trae dos de ancho por tres de ancho, ¿viste? Yo somos ponis. Yo soy que agarra dos metas cada año. Son dos ponis. Ponis, tres ponis para las niñas. Yo entrego diez y la de la... La pasa. Ah, ¿qué te vas a estar necesitando los reyes? ¿Tresos por de cita? Son guías. Esos me gustó. Pero no dio que era rebuilding la deano. Si, no, no. No sacamos. La de aquí, no. Si ya você sana, diré daño, yo. Sí como ya no se lo haga. No. Bueno, entoces, si ya le contamos el punto, ya cómo quedó. Si están derivando, no van a levantar su mano. ¿Te atiendes? ¿En el campo? No, está bien. No, a mí se me hace muy claro. O sea, la diferencia de los que cogen... ¿Pasamos de la pregunta número 6? No, pero no se lo cobran así como lo que digan, más o menos como lo que dijo en el Moni, que paga los metros. No, no, no abusas ni de decir, que, alfón y en la regla, de la boda. ¿Los ponen un poco, de la boda? No, no les cuento. ¿Los ponen un poco? ¿Los ponen un poco que venden los padres? No, no les cuento. No, no les cuento. ¿Parece? No, no, no. ¿Puedo ver si hubo? ¿Puedo ver si hubo? ¿Puedo ver si hubo? La propuesta para el costo de la feria es en adultos 35 pesos, niños 15 pesos y en estacionamiento 45 pesos por vehículo. El tema del costo de los adultos, creo que estaba en 30 pesos, nos subimos de 5 pesos, pero ya no se van a recobrar los baños, ningún baño que esté adentro del núcleo no se va a hacer ningún costo. Por eso se decidieron 35 pesos al día de hoy, porque te cobraron 5 pesos al día de hoy, te cobraron 5 pesos al día de hoy y te cobraron 4 pesos. ¿Cuántas veces va a tomar un niño? Si no, haces unito niños, todas las vellas, porque atrás de la ponen todas las vellas, haces unito niños. ¿La Expo cuánto va a cobrar, Rosane? La Expo 40, por esa parte. Tenemos que estar abajo de ellos, lógicamente, porque la Expo ganadera se maneja con ellos y el núcleo es una fiesta para las personas, como decimos. Normalmente nosotros les damos 30 juegos mecánicos de 5 horas de servicio, no funcionan así todos los días, y dentro de la fecha. Si se va a venir más cerca, nos va a ver la oportunidad de que la gente diga, me voy a comer a la Expo y tengo... A la Expo. No, porque el problema es que el núcleo, el problema es que los juegos, se les da la gana, que ya se ve de su negocio para que se les salga... Entonces la gente también está en un año. ¿A quién está aquí? Yo las señoras dicen gratis. De 7 de la tarde a 12 de la noche aproximadamente. A ver, a las 12 de la noche todavía hay mucho tiempo. En fin de semana, nada más. ¿Por qué lo abrimos antes a las 5 y lo cerramos hasta las 11? A ver cuántos más se cobran. Yo creo que la cuestión es platicar con el concesionario que quiere, porque eso se va a licitación de las empresas. Nosotros, por parte, habíamos trabajado con el que ha venido tal vez de San Antonio García. El control informado es muy buena gente y siempre trata de adaptarse a lo que es el ayuntamiento. Porque si ya queremos hacer... ¿Ven? Si ya queremos, desde el mediodía... Este... ¿Se te va a traer los colegas? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Por eso? No, a las 12 de la noche. ¿Hasta las 12 de la noche? ¿Ya no? A las 11. Y lo recorremos antes. ¿Los marcos fines de semana sigan los colegas? Si no... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Si es para los niños, si quieren tener la oportunidad más temprana. O si no, los niños ya son chiquitos. No, no. No, no. No, no. Si, 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 si. A las 9 de la mañana. Si quieren ir posteriormente vamos a tener la comida del co-sente. y posteriormente ya se abre el público. Entonces, desde la 9 de la mañana estaría con el co-sente. ¿Y los colegas se hablan de los colegas? Sí. El día de 19 a 12 y ellos regalaban el día. El día. Regalaban el día. Y este también lo vamos a vender para niños. ¿Qué dios? A ver. ¿Y no hay manera en que no se les hubiera tratado? ¿Yo pensando? ¿Para aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Cuándo no le diga de ti? ¿Cuándo no le digan de ti? ¿Cuándo no le digan de ti? No, pero es un rato en el colegas. No, pero para el colegas, ¿no? No, pero para, para, para el colegas. Mira, mira. Bajar el colegas es un rato en el colegas. ¿Cuándo no le digan de ti? ¿Cuándo no le digan de ti? No, pero yo bajar el colegas ya no, ya no. ¿Pero? Yo, todo el tiempo, no lo sabía, va. ¿Pero ahí adentro, a ver. ¿Echo de número? Seis, seis días. ¿Con chole a nos están como acobando? Sí. ¿Cuánto en la escuela nos dimos, de acuerdo? pero si hicieras, es diferente el concepto no, de hecho me queda claro pero si... es muy famoso, nosotros creo que no es de voz súmale al adulto y bájale al niño pero que eso que está acá es todo súmale al adulto y bájale al niño y al niño con 5 pesos, a las mujeres y al niño con 5 pesos y al niño con 5 pesos porque esta era la mujer que hace con sus 3 chiquitillos ahora es 5 pesos más ahora es 10 y ahora 40 a 10 hace mucho para los adultos no, era un minuto de más... no, era un minuto de más... exacto, ¿por qué? 40 a 10 ahora se quedan 100 y ahora se quedan 100 y a 10 ¿ahí se quedan más? ¿me da 10 a 8 a 10? ¿es 10? está durado con una de los niños ¿por qué? ¿Qué? 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 No, 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 no. Oye, oye, recordá, te voy a señalar al niño. Oye, no, 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 no. Yo considero 40 y 10 pesos porque la mamá la que normalmente se lleva sus pescadores. ¿Qué? Yo también veo algo que ya le pagaremos la zapán y todo eso. Ya, 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 ya. ¿Pero cuáles son mucho más? ¿Quieres que es una de las otras? ¿Pero qué? Hay mamás que van para que no se van para que venga y no se van para que venga. Y luego, ¿qué pasa cuando necesitas el baño? O sea, ya tienes. Es una ayuda muy carácter. La mamá paga 40 pesos y 10 pesos. ¿Son igual niños? Son 80 pesos. ¿Cuáles son igual niños? ¿Cuáles son igual niños? ¿Cuántos adultos y cuántos niños se quedaron? 15 pesos. ¿Cuáles son igual niños? ¿Cuáles son igual niños? ¿Tienen 25 mil niños acá? ¿A ver? ¿Cubiere más? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son igual niños? ¿Cuáles son igual niños? ¿Cuáles son igual niños? ¿Se le hace muy bien? ¿Cuáles son igual niños? ¿Cuáles son igual niños? Para pagar. Pero regresan con el tubo. ¿Y el niño? ¿Se agarran? Sí, sí. Sí, pero ahí estaba acá, había que comer palencia, todo. ¿Qué tiene el papá? 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 ¿La gente que se diga el papá? Sí, pero si le bajamos a los niños. Sí. Y así las paquilas tienen más sabor, más sabor. Sí. Sí. ¿Y el baño? ¿Por qué? Sí. Y luego a la persona, dos, tres, cuatro. Vamos a tener que negociar una hora más de juegos, porque si vas a tener 5 a 11, la gente es una hora más de juegos, hay que ver todo eso para ti. ¿Pero si se viene más abajo de la ESCO? ¿Más de arroz? No sé. ¿Si se viene más abajo? Sí, tenemos que estar abajo, pero tampoco nos van a bajar. La ESCO está a 25. ¿35? Entonces está a la fase, pero no te cobran 45, 45. Si está al nivel, oye, si está al nivel, en la misma altura, ¿cómo está la ESCO? El rojo tiene que ir a los colegios, todos los niños, la mayoría. ¿Y yo cómo se hacía? No, mi güey, no es el mismo punto de vista, porque por ti, hay que ayudar al niño, y le das tus horas, mamá. A ver, ¿cómo? A ver, ¿cómo? De los 5 pesos por 25.000 niños son 125.000 pesos. Lo que elevar, y sube de los 100.000 niños por 5, son 50.000 pesos. ¿Cuáles son los adultos más grandes? Sí, 100.000. Es decir, un 50.000 pesos. ¿Cuánto grano para 10 pesos? 50.000 transhumanas para 125 de los niños, 75.000 euros. ¡Oh! El año pasado se ponen 30 y 10. 30 y 10, ¿por qué no? No, 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 no. Una vez, salía al baño y vamos, y la gente lo que lleva por el pago. Ya, 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 ya. ¿Cuál es el baño más grande que el baño más grande? ¿Cuál es el baño más grande? ¡Claro! ¿Es más caro pagar el baño que es necesidad? Sí, así está bien. Si tú dices 35 y 10, claro que te apoyamos, ¿no? ¿35 y 10 o 40 y 10? Es que a mí se me hace 35 y 30, 40 y 10. No, bajarle al niño es bueno. Sí, bajarle al niño está bien. 30 y 10. 30 y 10. Ah, ya, sí, es cierto. Es que con el dinero sé. ¿Qué es lo que pasa? El dinero sé. Es que es una escada, miren, es una escada, los baños, una escada al baño, lo que estamos cobrando nada más por un libro. Sí, exacto. A mí 35 y 15 no se me hace nada. No se me hace nada. 35 y 15. 35 y 15. 35 y 15. No representa, lo subimos a 40, lo subimos a 10. No representa. Igual 35 y 15, como está. Así no representa, así un caso. Es que cada baño, igual lo podemos buscar 10 veces. 35 y 15, como estaba la primera vez inicial. No se me hace nada, porque yo compago, aunque sé que es diferente, pero también compago con la Expo Ganadera. Y la Expo Ganadera tiene un compago de eso. Claro, y la ley también, es que la verdad es que la verdad es que no te iba a comprar. Lo hay una compago de su parte. No, por eso no. ¿Y cómo está eso? Pues otra, por eso no. ¿Qué es el proyecto que dice 35 y 15? Entonces, ¿cómo estaba? La propuesta que me estaba, y es que se me mete un 45 pesos. ¿Es el que se me hace más caro? Y es más en la Expo Ganadera. ¿Y el que más paga? Pero si uno de los juegos no se rompe. ¿Cuánto? Los juegos pecáticos en la Expo Ganadera, el año pasado se van a jugar. Ah, y nosotros en la Expo Ganadera, el año pasado se presenta la propuesta, y nada más decirles que afuera del palenque, donde está la entrada principal, y luego se vueltita así, afuera y ahí en esa esquina se van a dar más años. Ya los van a construir. Entonces, quien esté de acuerdo, 35 pesos adultos, 15 niños, estacionamiento 45, favor de levantar su mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Seis? Seis. ¿A favor? ¿A contra? Contra. ¿A contra. ¿Abstención? No. Ah, contra. Ah, contra. Entonces, vamos a hacer dos. Seis. Ok, perfecto. Pasamos al punto número seis, que es petición para que se autoricen las ampliaciones al presupuesto de ingresos y ingresos de la ejercicio fiscal 2019 en virtud de la realización del certamen, señorita, te pagué dos mil diecinueve. Ok. Ok, dentro de las ampliaciones está aquí lo que se presenta, que es el artista. A ver, es que hay una propuesta de artista para el certamen. Están clarísimos, todos los artistas no tienen ni idea de qué manera. El certamen no es negocio, nunca ha sido un negocio. Siempre se pierde. Lo que estamos buscando es hacer un buen evento, obviamente, pues, cuidando los dineros porque todo va a salir del ayuntamiento. Bueno, una de las propuestas del artista puesto en plaza es la artista Carolina Rocha. Cobra 540 mil pesos. Porque ella es una chavita que canta covers. Pero yo les tengo una propuesta que salió de ayer, ahorita se las comento. Bueno, salió desde hace mucho porque conozco a Rayleigh, al artista. Entonces, canta a Katy, el de Elefante. Entonces, Rayleigh me comentaba que él sí quiere venir, que a él le interesa muchísimo. Y él me decía, bueno, pues, yo te cobro 500 mil pesos. No sé, puesto en plaza, sí me lo dijo por teléfono. Y me dijo, oye, pero yo soy muy amigo de ella ahí, el que salió de la academia. No, de usted, el que salió de la academia. No, de usted, el que salió de la academia. No, es que él me dice, yo te puedo decir que voy yo solo por 500 o nos vamos los dos por 800, puesto en plaza. Los dos juntos. Entonces, se me hace muy padre, se me hace una muy bonita idea, una muy, una, o sea, cálmate, pero es. Perdón. No me lo he mandado por escrito, por eso no lo alcancé a subir. Estoy esperando que me lo manden para definirlo. Pero una de las partes de la ampliación del presupuesto es el artista, por eso necesitamos el costo. La siguiente es el artista en etapa de noche, 10 mil pesos, ¿quién es? Se pone normalmente, cuando están en las pasarelas, se invita a la aplicación del artista. Luego, en publicidad, estamos hablando de los conceptos. Publicidad, 50 mil pesos. Cafetes, 2 mil pesos. Inspección de mensaje. Reste de mobiliario. Tres asesillas, 35 mil pesos. No todos se cotizan, en el estadio. Siempre sí quedó en el estadio. Sí, nuevamente nosotros platicamos. Lo platicamos con la presidenta porque valiente no está a la única. No, la verdad. Sí, en las plazas nos costaba mucho. ¿Cómo iban a arreglar? Sí, sí. ¿Cómo iban a arreglar? Pero no podían trabajar tanto las muchachas. Sí, sí, sí. No, ya hicimos un día, sí, son los. En un centavo, en un palet, que vino Yuri. No sé si se recuerdan. Sí. Vino Yuri. Ah, sí. No estábamos. Muy, muy, muy. Fue el centavo en el... No, no, no fue el... 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 Sí, sí. Pero que fue... No quedaba nada que... No, no quedaba nada que... No, no. Yo siento que el edad... Ah, primero de cuatro segundos. No se recuerdan que los datos de Japón. El certamen, mira, es aquí un millón ya de certamen, yo recuerdo que me dijo que había rogado, que me refieran por él, porque ya no vi, pero le he contestado a usted, que es la oportunidad de celebrarla, y le han ido bajando. Pero a mí me gustó este certamen, es pasado, ya lo que se hace. El de originalidad, está en un mot, es un tipo de eventos, pero hay que conocerlo que se trabajó bien. La búsquese. ¿Y le sigue bien? A ver. ¿Acá? ¿Acá? No, pero acá está también. No, pero acá está también. Y luego, venta de baños móviles, 12 mil pesos. Renta de pantallas en la zona de grados, 25 mil pesos. Renta de baños, 5 mil quinientos. Renta de pasarela, 45 mil pesos. Decoración del ingreso, 15 mil pesos. Circuito cerrado, 45 mil pesos. Capacitación de candidatas, 40 mil. Open y candidatas, 29 mil. Sesión fotográfica, 20 mil. Corona de reclamación, 5 mil. Decoración floral de centros de mesa, pasarela, mesas, 36 mil. Bandas, candidatas, 3 mil. Vestidos de opening, hotel y galas, 60 mil pesos. Accesor de zapatos, 15 mil. Peinado y maquillaje, sesión fotográfica. Rueda de prensa y eventos, 25 mil pesos. Viáticos de las candidatas, 15 mil. Productos de limpieza, 44 mil. Cártel en del día del evento, invitados y jurados, 15 mil. Conductores de eventos, 25 mil. Viáticos y jurados, 15 mil. 15 mil, no milares personales, 15 mil. Gastos no considerados, 50 mil. Un total de 1 millón, 177 mil. No hay teléfono fino que no tenemos por ahí que estar. Ah, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Quién no ponemos en la wanda por dos? No, no se puede. Es que no dices tan muchísimo. Esa, pero... ¿Tienes que ha cantado? No. Es que hasta que estamos dentro de las cosas a lo mejor. Vamos a buscar eso, porque vamos a meter que si el fotógrafo nos va a dar... A ver, yo estoy diciendo una cosa. Lo más que desgraciadamente no tenemos donde almacenar las cosas. Pero de eso mucho podemos ir a comprar y quedarnos con ellas. Es imposible de verdad dejar el canto. Es la idea. De hecho, cuando tú siempre se las sillas, no es lo mismo nada más. No, no es así, las sillas, señor. Esas sillas, lo que es vayas metálicas, ahí tengo una compuesta para reventar que... Y mejor nuestros escenarios, porque cada año se va a dar rentas en los que van a recibir... ¿Cuántas mesas son? 150. ¿A cuánto te tocan 80? Mil, mil, mil... Paquita, y más que no te menos. Para la pesada. ¡Ah, copiarla! A siempre a sus cada mesas, dibujillas, y la mesa... No, no, no. En las mesas de dijeros, de las... ¿De verdad? Yo sé ustedes que le poníamos... Un huevo a mil a doscientas gentes, y me gustaron las cien, son de las... De las... De las... Pateaditas buenas. ¿No las quedas? Buenas. Y la mesa me costó... Sí, hay un chingo, pero bien caro. A ver, mil doscientos. De fija. Encierra, de esas dos. Perdón. Sí. Mil doscientos, y mil. Cada huevo, mil doscientos, que nos van. ¿Con cuántas cien? Diecis. Yo, la verdad, creo que todos son muy bonitos, y hay que hacerlo bonitos. Pero sí, hay que... De qué manera no se le va a dar. Y es que... No siempre ha costado, pero... Porque la gente dice... Hay que ver cómo hacer... De química, 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 de química. ¿Qué es lo más que no está? De un año que entra. Ya no. Podemos comprar todo este año, nomás que nos autodicen a la... Todo, todo. Porque cuando mandan mesas y pasillas, y por ejemplo, los superimpados... A ver, yo no entiendo una cosa. ¿Cuánto ganaste el año pasado? Ganamos 2.400.500 de 100.000. ¿Qué año? ¿Ante pasada? Nos dio una aportación de 3 millones, sacamos cerca de los 6 millones de pesos. Ok. ¿Dónde está ese 8 millones de pesos? Con 8 millones de pesos, ¿qué no se pudo haber hecho? Esta es toda la salta. Yo es lo que digo, no va a entrar a la salta del ayuntamiento. Lo de la feria, lo de la feria que tiene la feria. Está bien, ¿eh? Vamos gastándole. Y lo que se salte de ahí, se nos pagamos la ayuda. Está bien, está bien. Está bien, está bien. O sea, que nos presten. Va a llegar un momento a ver que los vayas más o menos van a ser gracias para la gente por el dinero que se vuelve a robar. Claro. Que nos presten ese dinero. Que ya no se da, se va a hacer cada año. Pero las sillas están baratísimas, ¿cuál? Eh, también las sillas. ¿Cómo? Muy buenas sillas. ¿Por qué? Porque hoy se va a tener una foto de las sillas. ¿Eh? ¿Qué? 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 Lo que pasa es que ellos se las usan por un carro que se las da en un contenedor? Ah, no. Eh, el granante. Pero no hay unas sillas. A ver, ¿no? Pero no hay una silla. ¿Una incostando la silla? Eh, siempre. No. Pero no hay una silla. ¿Totas que? No hay otra con los niños. ¿Tas que? ¿Ustedes se quedan robadas, o no? Sí. 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 dan unos millones no las confia hace 2 años puede ser que hayas tenido algo pero las cosas son los peores ¿cuáles son los pueblos? ¿de cinco y cinco? con 500 años ¿cuáles son los pueblos? ¿cuántas años de tres mil pesos que estuvieran aquí, yo vi? ¿de dove encontrarse dos años? ¿Cuánto tiempo? ¿Y esa colchina de colchonadita? Sí, negra, y se abatine así, y tiene unas tapadritas así como de transparentes donde se junta una alfoyota pero yo las conseguí con un calma que se le da el contenedor Ah bueno, a ver, 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 a ver y operamos un pescado para comprar nuestro mobiliario, nuestras 150 por un rato 150 libras, y inventamos 150 libras ¿Lo que hace 30 mil veces? ¿Lo que hace 60 mil veces? ¿200 personas? ¿No? ¿No? ¿Ya va a ser consciente, ya te lo vas a hacer? ¿Y a mí cada vez va a salir ya? ¿Por esto? ¿Voy a pagar para que uniría también? ¿Y nos vas a decir por qué? ¿Que nos dejes? ¿Por qué tenemos? Sí. ¿Quieres decir que pero? ¡Claro! No, no, ya es consciente, ¿verdad? Desvímenes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De ver? Yo creo que es una cosa igual. ¿Ahora no tiene que quedar con el stop? ¿No hay que estar con el stop? ¿Me choca? Yo no tengo cuento, ¿Cómo se me dice? Yo pienso que mis cosas, que hayan trabajado en el circuito cerrado, mi esposa de general, es un general, y el circuito cerrado se utiliza todo que me hace. Claro, ¿Hemos que hacer una técnica y también para comprar todo? Es lo que me preocupa a mis cosas, se recuerdan bien, la marca de los otros otros, los mejores en el fondo en el fondo y negros y blanco y no hay que pagar las mesas las vallas bien baratas claro que los precios son los de pesos sanitarios y son pagados y nada y la mesa no lo hacía no lo hacía no lo hacía porque los precios aquí en el municipio ya precios no lo hacía no lo hacía no lo hacía no lo hacía que nos costó 120 la silla y 1200 la mesa hace dos años pero yo me acuerdo que trajo un contenedor amigo y para 200 tiene más aires hay una que es muy agote muy canzona y la de la cruz tiene salch háganle cuenta que son abatibles y no se cierran así de sencillo hasta dos porque tienen un canalito el único mesas de semana ahí les va si compramos 150 mesas de 1200 pesos son 180 mil pesos son 1500 ellas que hacen dos años 1500 por 150 en el costco y tax también te las venden si de ese tipo no pero de ese tipo no son las que son más ancha exactamente si si nada yo tengo que estar y te lo aseguro que salen mejor que de pero estas que estamos hablando nosotros y las acudadas las acudadas parejitas con 500 mil pesos compramos todo el boleto te lo sacamos yo también creo también el rombo tiene más precio ¿quién? el rombo creo que es más caro el rombo que el duro si porque el rombo ya trae la etiqueta y la vía viene sin etiqueta ni nada viene indirectamente cuando se nos la voy a fracasar en la cultura entonces la verdad es que está bastante bien lo más para así es ir habilitando donde vamos a guardar todo eso las bodegas porque es fácil hacer una compra de 10 millones de pesos y al rato quita la policía tenemos nos sale más barato pagar a un pelado que esté cuidando el almacén ahí haciendo otras cosas y es que no podemos ayudar a la gente que no lo he sentido porque la gente estaba en un espacio muy bueno se estaban en la fábrica de queimordadas esta que está libre para visitarlos y una ventajota es que esas mesas se le cierran las patas son patas racistas no son cualquier cosa son de hierro yo tengo 15 años con todos mis meses lo mío es cruce y no se acuerdan de las mesas de la silla de usted pero son esas pero lo único que dice que la piel no tiene etiqueta ni nada la piel no es otra lengua la piel no es otra lengua no, no mas nos dicen redonda nos dicen el arón es el mismo precio por eso pero para que no mas con el redondo se me dice que para no tengo tablas para todo esto para el lado para el lado así que si no A Periférico y Guadalupe, por allá. Es que ahí llega el fungredor y no trae etiqueta ni nada todavía. Pero no tienen etiqueta. Pero también tiene un parado, pero son de las tendencias. Sí, hay unas bien pesadas, de verdad. Hay unas cosas, otras, las que son muy angostitas. ¿Tienen así como colchón? Eso también, nomás que sea la ancha. Para que sea un poquito rectangular, así. ¿Por qué todavía no hacen eso? ¿Ya no hay un parado? ¿La obra es un parado? ¿Es que eso no va a coger? ¿Para qué ha dicho? ¿Yo no está haciendo el parado? ¿Para qué va bien? Más que no sea la del parado, que tiene los mismos coches. Sí. La fuertita, ¿no? Está bien. ¿Se llama el parado? ¿Se llama el parado? ¿Se llama así por el espacio? Por el espacio. A ver, y en este mismo sentido del certamen, aquí me hacen la propuesta de que serían 180 mesas. Serían 80 mesas de al fin de 5.000 pesos el costo de cada mes. Serían 500 dos espacios. Serían un total de 400.000 pesos de ingreso. Y 100 mesas de oro, 3.000 pesos cada una, que serían 300.000 pesos. Ahí ganaríamos 700.000 pesos. Bueno, no ganaríamos. ¿Se cobraría? Es un estimado. Es un estimado. Y la aportación del municipio son 300.000 pesos. Entonces, es que el municipio, es para la presión, el municipio ahorita aporta 300.000 pesos. Esto se gana, o sea, se vende. ¿Quién? Se vende. Se vende. Y luego, la venta de la barra, una aproximada de 80.000 pesos. Y en patrocinadores, 100.000 pesos. Entonces, nos da 1.180.000 pesos. ¿Qué es lo que se pretende ya gastar? ¿Lo que se pretende ya gastar? ¿Qué es lo que se pretende ya gastar? Un millón 177.000 pesos es el gasto. Y lo que puedes recuperar, 1.180.000. Hay que ser delimitado. ¿Por qué es el artista? No se vende todo. No vamos a tener lleno el... La venta. Ponle a la mitad el precio. Ponle a la mitad. Hay que ser delimitado. ¿Cuánto llena? ¿Y la mayoría? ¿Eh? La barra antes entraba porque el patrocinador era una tequilera. Y si ahora los patrocinadores son diferentes. ¿Y más el patrocinador? ¿La barra? ¿La barra? ¿Cuál es el que? ¿Por qué? ¿Por qué? Por ese que ya no es así. No vamos a tener un catarro. ¿Y se vende el amor? No, no. ¿En base a qué hiciste la propuesta? Platícanos para sobre el precio. Sí. Hemos manejado. Hemos vendido en 50 mil pesos. Más aparte, como a venta de caras tequileras, de los raros. Más aparte, 30 patrocinadores que quedan en la barra de caras tequileras. ¿Pero por qué no? Porque, bueno, ya no le gustó bajo. No, ahorita no me va a seguir. Ni recortación al punto bajo. No, sí. Hace mucho años que era en la puntuación. Más aparte, como a venta de caras tequileras. Si lo habemos mal con los datos, hablará con ustedes, como por ejemplo, la centrada a la cita. Es el promedio que se ha llegado en los años. Un poco más a los que se han llegado en otros años. Y otra pregunta es, ¿cuánto sería lo máximo que quisiéramos pagar? ¿Cuánto va a ser la otra vez? ¿Cuánto va a ser la otra vez? 2.200.000 pesos más que menos. Sí, 2.200.000 pesos más que menos. ¿Quién presta? No, pero de hecho tiene. Bueno, a ver, ¿cuánto es 2.200.000? No, para sí que hubiera. El certamen está bien fácil, ese no es como encontrar el hilo negro del certamen. Siempre de gastos, 1.000.000. Lo que se le gasta más de 1.000.000 es pérdida. Lo que se le recupere, ahí está. Siempre vamos a quitar más de 1.000.000. Esa es la necesidad. El artista no puede superar los 800, puesto en plaza, ya con igual. Correcto. La verdad, si no, no es perder más dinero todo. La verdad, si no, no es perder más dinero. La verdad, si no, no es perder más dinero. La verdad, si no, no es perder más dinero. La verdad, si no, no es perder más dinero. La verdad, si no, no es perder más dinero. ¿Cuánto te cobraron aquí? 2.200.000 pesos. ¿El monete? La concesión. No, pues yo puse todo. ¿Sigue mi peso? ¿Y aquí el traje? ¿Aquí el traje? ¡Obis siete! ¡Ay, cabrón! ¿Que de todas las opciones que viene ahí? Para mí las dos veces es la que vienen con el toco, o la de Matisse. yo se lo digo no por los dudos que tienen ustedes de que pensar la gente que está afuera yo lo he hecho en el interior es un parámetro muy importante comunicación social me apoyó a mi y se hizo una encuesta por medio de Google y se hizo viral encuesta por todos los celulares y mandaba por Whatsapp y la gente la compartía en la encuesta al tuyo en la encuesta se subió a una plataforma de Google y te daba los resultados no v7 ni aparecía en el mapa pero te da v7 por cargarle el destino si ponemos una de las tres opciones de las que más nos gusta es que la gente pueda realmente decir que es lo que ellos les hace porque nosotros todos tenemos gustos pero yo puedo estar aquí compro el boleto a mi para mi el que mejor funciona ahorita sin el mapa de nada es Matiz es un grupo que está super de moda y de no chapos porque yo nunca lo he oído pero vamos viendo a la gente que realmente vaya a ir exactamente son los papás pero esos van de todas maneras los papás hay que hay una presentación de muchos artistas las cartas se venden por las candidatas así vengan a contar las candidatas si los que buscan un artista para los que no van de la familia entonces tiene tu poder a mi me valen todas las artistas las candidatas pero me gusta el artista voy o al revés a mi no me interesa el artista pero pues es mi sobrita es mi prima o es mi conocida yo voy a apoyarla entonces son dos cosas diferentes que podemos y lo que indicamos con él alguna vez me decían que las gradas habría que regalar las no cobran eso ¿por qué no te ayudan las gradas? ¿con cuánto te ayudan las gradas? ¿con cuánto te ayudan las gradas? ¿con cómo puedes dar un 100 mil pesos? ¿de grato? ¿de grato? ¿siempre cuando se dan una correda cuando nos acertaba para estas cosas siempre les saca un 60% de capacidad? si la gradas acaban 5 mil personas ¿cómo podemos dar un mil? pongámosle que van a ir 2 mil por 50 pesos que es lo que comúnmente son 100 mil pesos ¿pero ¿gratis se va a llenar? se va va a super llenar ¿pero? de esa gente se consume exactamente yo la primera propuesta que nosotros queríamos era hacerlo gratis las dos bravas, abrirlas y hacer el escenario central en una portería no, al centro del estadio pero se pierde no, no tiene 60, nomás el escenario puede estar sin un lugar está muy caro no, pero si tú quieras hay un género sin fuego, 10 mil géneros en lugar de 5 mil ¿son de aquí? sí, que es el género es tan duro, está difícil porque miren, 10 géneros pero mejor no cobrar como dijo usted, mejor no cobrar que 10 pesos, mejor no cobrar para que no digas sin cobrar gratis yo decidiría que no lo cobraran si el dinero, estoy de acuerdo si ya no se cobra, pero sin pagar le va a pasar no vas a pedir que a los reglas de la reforma yo también lo quiero pero yo creo que sería bueno manejar eso de página si aún no se crean las que no se cobrar yo la verdad no tengo porque si no depende de lo que usted diga pero yo digo que sea como un donativo que la gente traiga un kilo de azúcar es un boleto o que puedan venir a recoger el boleto porque no pueden abrir la puerta ay no, 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 no es un boleto es un boleto pero se van a trabajar por el estacios de su boleto la gente es casi es un boleto ¿Cuántas oportunidades tienen que llevar a sus niños? 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 ¿Cuántas oportunidades tiene que llevar a sus niños? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Las crepas, las crepas de cierre. Se nota que ya son de la primera parte, no llegan y llegan. ¿120 por cada uno o cuántos? No, si les pide 700, te los dan. Si las niñas quieren es centrar. La siguiente es que si ya han quitado una economía. Pero, a ver, vamos viendo. ¿Hay lugar digno para siete? Sí. ¿Que te gusta? ¿Terrazas no hay? No, vamos viendo. Entonces, mejor pocos y bien una cosa excelente. O sea, acuérdense que queremos hacer competencia con arandas. O sea, no por mucho abarcar, pero tenemos que acorrientar. Entonces, la dominaria no es activada. Entonces, más vale un poco. Pero se lo hicieron las tequileras. Hay unas de dos tipos muy bajas. Sí, pero un poco privado. Pero un poco enteros. 12 años. Sí. Sí. No, hombre. Nada. No sé. Sí. 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 Entre todos. Ajá. Hay que buscar si van a ser cuáles. Es que, ¿sabes qué? Creo que si les pedimos doscientos, más el mundo va a decir yo no le toco. Y ahí bajamos. Ahí bajamos. No, no, no. 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 Sí, pero es que nosotros tenemos que ver la marca que le convenga más al cuerpo. La realidad. Por eso. Por trato. Por todo. Por todo. Capativo. Capativo. Yo creo que es la más... que no puedan entrar porque decidieron esas y ahí están y ponen un máximo. No. No vas a utilizarlo. No, y la gente, o sea, ya ves que el budista uno puede consumir, que no sea un cintemachoso, que vaya a utilizar el, no, pues pura porquería. Encuadra mis aspectos. Encuadra apenas comienza, ¿no? No, pero es mejor. Sí. Sí. Está bueno. Yo no tomo, pero yo he ido ahí a los budachitos. Ustedes dicen que estamos en un mes. Y a mí lo que me dice, todos los que están en tu martes. ¿Quieres decir? TAPA. Es el TAPATIO. No, pero lo que pienso es que también platicamos. Para que lo sepan. El punto más comentado por él es que sea quitativo en metros de lo que haga. Que sea quitativo en precios, que sea quitativo en la cantidad de gama de productos que van a vender. Porque TAPATIO tiene para venderte una gama de 8 productos. Entonces, no. No, lo que le digo es un reposado blanco y una ñegra. Para todos. Tres marcas para cada uno. Blanco, reposado y añejo. Sí. El que no tenga ñegro, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque TAPATIO puede tener una extra ñegro. Entonces, ya es un tema de esa rica. Tiene más destaca otro. No, gracias. No, gracias. Una botella de la del Rey del Sol, del mundo, ese carrón. Yo compré. ¡Amén! No, no, no. Cristel. ¿Cuesta? ¿Cuesta? ¿Puedes hacer cinco minutos de receso, por favor? Gracias. Bueno, regresamos del receso y retomamos el punto barrio, que fue un punto barrio que es la invitación. Sí, va a ser doscientos mil por año. Sí. Y la invitación está hecha para tequila TAPIOS, tequila cuadra, tequila galindo, tequila San Matías, tequila cristeros y tequila sabrieteña, donde se les piden doscientos mil pesos cada uno por año. Está bien. Igual, déjame. A ver, a ver, son los que volvieron a la reunión. Son los que vinieron a la reunión. No, no. No. Se les invitó y vinieron a la reunión. Los que les interesó. Sí, son los que les interesó. Por ejemplo, invitarles a este lego domino y hablarles, ¿sabes qué? No tengo suficiente tequila para cubrir likes y cubrir el núcleo. Por eso no leemos. Sí, por favor. Y, entonces, quien esté de acuerdo, por favor levantar su mano. Luz. 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 Sí, entonces, concierto. Gracias. Y, retomando el tema de la impresión del certamen, que fue el que nos faltó votar, esta era la propuesta, como se va a recaudar más dinero. Gracias. Ya queremos, perdóname, para el señor. Ay, sí. Sí, 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 sí. Perdón. ¿La cerveza? Sí, perdón. Seguimos con el tema que son las, se hizo una convocatoria y de cervezas aparecieron las, Corona y GNT. Para ver la propuesta que nos hacen ellos. Son las siguientes. En la decisión de aquí, presidenta de la Comisión. Propuesta 1. Entregar un apoyo económico en un cheque o transferencia por 550 mil pesos por prestación otorgada a realizar el contrato, mismos que pueden ser reducibles impuestos. De ser posible, requerimos altura. Del precio de venta de caja, entregar el 10% de bonificación para los contratarios que ustedes asignen para operar los puntos de venta dentro del inmueble. Propuesta 2. Dar descuento directo a la compra de la cerveza del 50% entregable al comité organizador al finalizar el evento. Es decir, si esperamos vender 4 mil cajas, usted solo pagaría 2 mil cajas de cerveza. Y el resto será parte del patrocinio y se entregaría al final del evento. Por ejemplo, estamos cuantificando un monto aproximado de 700 mil pesos de acuerdo a la mezcla de marcas y prestaciones. Este monto puede variar según la venta real. Además, para pregar el evento, se proporciona el 50% de mobiliario para los negocios que vendan cerveza y para eventos del comité organizador. 30 cajas de productos sin costo para comida relacionada con el evento de la Feria de Pabril 2019. Lasta de 695 mil pesos. Y de acuerdo a la logística de eventos anteriores, consideramos muy importante atraer una cartelera artística que nos aline a generar un alto flujo de visitantes detonando más ingresos que equivalen a más ventas. instalar dos centros de calidad atractivo al consumidor. Precios accesibles para las visitas en la venta al consumidor de nuestros productos haciendo atractivo para generar la recompra. estamos a sus órganos. firma Oscar Aceriz Aceriz Aceriz. Oye, ¿está buenísimo? Sí. Una cuota. Una cuota. Esto es técnica. Sí. Corona nos dice 440 mil pesos como aportación para la organización de la Feria. 100 cartones de cerveza para las comidas de inauguración. Hijos ausentes y demás eventos que realiza el Comité de Feria. 50% del equipo que sea necesario para los puntos de venta de cerveza. Todos, muebles, refrigeradores y hieleras. Así como vasos para el acollo en bares y puntos de venta. Patrocinio de 30 mil pesos para un carro categórico en el desfile hidrautal. Patrocinio de 15 mil pesos para apago de camisas para el Comité de Feria entregadas a la especie. Realización de un vaso conmemorativo de la Feria Teclaril para su promoción. Instalación de un centro de canje por parte de nuestra empresa para que cada boleto de ingreso a la Feria tenga un cupón de canje que en el cupón del boleto de niño sea canjeado por un juguito o un agua en esclé y en el cupón de un boleto de adultos sea por dos cervezas a bajo costo. 10% de la bonificación para los puntos de venta dentro del núcleo de Feria. Firmada por María del Camino Ibarra Sánchez. Estas son las propuestas y la opción es meternos a dos de cobrarles. Si queremos recibir 500, cobrarles 250 y 250 que los dejes están. No está mal. ¿A ti? ¿Tú qué? Lo que venden ahí. Y la verdad es que lo que están proponiendo ahí está dando a los niños, está dando a los niños. Sí, sí. ¿Cate también tiene alguna bebida para niños? No, pero él no la propuso. No, yo entiendo. Pero si no hacemos caso a esto y los invitamos a los dos, les podemos pedir. Así sí. Sí. Pero en el momento de que se se hace caso, ya me siento que él no puso. Ah, sí. Pero el básico de su identidad es de... ¿Quién? ¿Quién? El carácter. El carácter. Sí. Por ahí. Sí, yo también trabajo. Sí, yo no creo que sea. Yo al menos. Yo me iría con corona aunque sea menos, porque se va menos en efectivo. Pero viene más exceso. Pero viene más exceso. Ah, el vuelo es exceso. Total. Son 442, son 45 de algo y 30. Sí. O sea, es decir que al menos están los niños. Sí. Son 440 más 45. Son 485 con las camisas. Son 30 cartones a día. En este caso son 100. Ahí son 70 cartones de diferencia. O sea, a nada vale. A dos, a nada vale. Ahí en tu caso me acuerdo. ¿Sabes qué? Si no necesitamos conseguir esos cartones. Pero ahí sí. ¿Cómo hay pesos esos cartones? O sea, ¿qué pasa? Este, también algo que es importante resaltar. Se viene trabajando con corona. Hablando sobre la gente de escasos recursos que no tienen para entrar en un par. Anteriormente le estábamos exigiendo a corona que se usan de acá. Que es digno para las personas que no pueden pagar en un par. Y que les pusieran necesitas y que se sintieran atendidas. Suave. También eso lo ha hecho en la corona. Y también... Se aparte muy bien. Pero ahí otro es esa. Y otra cosa, me habló Jorge de la mesa, de la silla. La mesa es más barata, pero la silla no es así. La silla me dieron... Me lo dan a 190 la mesa, por lo que subió, sí. Ahí traigo la silla, la silla. Ahí viene la silla. ¿La vas a retirar? No. No, la silla tiene la silla. ¿Ah? ¿Te la cogeron? No digas que no podía cortar. OK. Aquí también uno suele decir que lo que dice de Estados Unidos, o... O sea, yo, la verdad... ¿Cuál va a dar el logotipo de la febrera de Córdoba? Eh, no va a dar pago conmemorativo, porque se va a hacer la lata, pero la conciertiza es una variedad de proyectos a nivel nacional. ¿Y el vaso? La lata, pero no va a ser el vaso, porque si quieren que te llegue el vaso, vamos a dejar el coltado. Yo voy a Córdoba. Yo también voy a Córdoba. La Córdoba. ¿Nos queda? ¿Sí? Yo creo que cuando también ya había hecho. Sí, yo creo. Y de las refresqueras, nada más trato sobre la coca, porque se acercó Peñafiel y nos habló por teléfono, pero... ¿Qué? Es que acá no había tan bonito. ¿Cuál va? Sí. Bueno, ahí siempre se muero. ¿Cuál va? ¿Cuál va? ¿Cuál va? ¿Cuál va? ¿Cuál va? ¿Cuál va? No. ¿Cuál va? ¿Cuál va? ¿Cuál va? ¿Cuál va? ¿Cuál va? No, sí, yo soy de... Yo voy a mi periódita. Ok, Coca-Cola. Dirigida a mí. ¿Cuál va? ¿Cuál va? Para las ventas realizadas dentro de las instalaciones del núcleo y palenque de la feria. Este monto se entregará al final de la feria en cheque. El monto tornado debe comprobarse con factura. Producto para la primera de inauguración del inconsciente. Refresco para 1.500 personas por evento. ¿Regalado? Sí, sí. Producto para la Casa de la Cultura. 20 cajas de agua, 100.000 mililitros. Hidratación para el contingente del desfile de inauguración de la feria. Tres cajas de agua para el podio del desfile inaugural. Apoyo de hidratación y logística en el evento de atletismo, medio maratón. 50% de la necesidad de equipo total de la necesidad. El otro 50% deberá ponerlo en la marca cervecera. Propuesta 2. 150 mil pesos del cheque. El monto otorgado debe comprobarse con factura. Producto para la comida de inauguración del I-12. Refresco para 1.500 personas. Producto para la Casa de la Cultura. 20 cajas de agua. Hidratación para el contingente. Igual, tres cajas de agua para el podio. Apoyo de hidratación y logística en el evento de atletismo. ¿Y 50%? ¿Y 50%? No. ¿Cuánto ocuparíamos para que 150 mil pesos sea el 20%? ¿Cuánto ocupas que sea el 80% restante? Si es una regla de 13, si es 50, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¡Ay, te quiero todo! Es una regla de 13. ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Le dijo un problema que estas son las que han hecho? Si, estas son las que han hecho. Perfecto. ¿También la sisa? Si lo quieres hacer, no haces eso, lo viste. Si, si. Pero híjale. ¿Ya tienes uno? ¿Cuánto de esas lucheras? ¿Claro? ¿Si? ¿Oyo? Si. 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 No están incómodas. Yo tengo una, yo tengo... Si. Yo creo que es porque no tanto lejos el vasco del sintético, ¿no? Claro. Porque es corrido. ¿Y quién es su vasco? Ah, sí. Ah, sí. A mí se me hace bien. ¿A mí se me hace bien? ¿A mí más? Sí. ¿A mí más? No, sí. Está baradísimo. Sí. ¿Y la mesa? Sí. ¿Tú los consigues entonces el contacto? Sí. ¿Una vez de estar aquí? ¿No? ¡Mirión a la mesa para que venga siempre, venga la casa! ¿Y no sale de everyán en el aguacate? Sí. No, ¿no? Sí. ¿Y, recalcáos pero no tiene favorito. Sí. ¿Estamos? Sí. ¿Estamos? Las veces, ¿las dos? Todos. Todos. Gracias. 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 Así ya, no está todo en casa. ¿Cómo? ¿No? No. Está buenísima, sí. Si la mesa sí está. Y el siguiente, porque no le tiene, no le tiene nada de que tatellar, así como lo bajan del concedor. Ya no lo arrependen. ¿190 pesos de lucho? Nosotros hay que mandar a hacer nuestro sello. Sí. Para sellar las cosas de abajo. Yo pasaría a hacer una plaquita. ¿Una qué? Una plaquita. ¿Pero si las sobran? No, las plaquitas. Ya no es más fácil. ¿Aquí? ¿Aquí atrás? ¿Aquí? Sí. Está buenísimo. ¿Tengo con ellos dos años? Dos ocho y cinco. ¿Cuántos cuentan las mesas? Ciento rubénas. No, esas son las sillas. Ah, mil ciento treinta y cinco. Acá con el que te van a aceptar cinco a tus cintas. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. No, de verdad, está buenísima. Vino a las de coco. Las gruesas de coco de ondas. De schloptero. De schloptero. Y un caso, me pasó nada caráctico, ¿vino? Sí, no. Se ponen a manos. Y se salen a manos de riesgo. Sí, eso. Oiga, en el este de la conga, ¿qué es más fácil? ¿150 pesos o el 20% de totales? 150 por cuatro, ¿cuánto es? Se caiga en mil cientos. Seiscientos. Entonces son... ¿Crees que se venta... ...te hicieron un ritmo? El año pasado se dieron el ritmo de un año como 100. Nos conviene más de 20%. Entonces prácticamente el mismo. Y luego va a haber más padres. Nos conviene más de las patatas. Sí, porque va a haber más padres. Y abajo... ...que va a haber otra factura. Y que se dan a cada una de las tareas. Ajá. Sí. ¿Entonces están de acuerdo con el 20% que sea la primera propuesta? ¿La coca? Sí. Es que viste Manuel, el año... Son 150 mil pesos por el 20%. Dice que el año pasado le dieron 160. Pero ahora va a haber más padres. Va a haber dos padres. Va a haber más consumo. Además de aquí la que lo toman perfecto, asociado con la doctora de las coca. ¿La coca? Ah, sí, sí, sí. ¿Se viste también con mil cocos? ¿2 mil qué? ¿2 mil cocos? 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 Entonces, quien esté de acuerdo, que se le dé a la coca y que nos dé el 20% de descuento y nos dé la coca? ¿20% de descuento? Está bien. ¿20% del total de las ganancias a terminar la fe? ¿Sale? ya quedó la refresquera ya quedó la cerveciera ya quedó las refresquillas entonces el artista no lo vamos a decir y ahí está, ¿qué hacemos ahorita con el, es lo único que nos hace votar? lo del tema de la afliación ¿le subimos al artista a 800 mil pesos por encima? sí 590, entonces son ¿hay que subirle? 260 mil pesos y en línea aquí hay este total si lo ocupamos, ahí está y si no lo ocupamos también así con los puros bares y ahí se van a recuperar y ya en este tema, Chiquillo con los pares se pagan pensando van a querer como que porque es un millón y yo sé que el artista no se tiene que decidir ahorita yo sí me iría por Gail y por Rayo ya nada más que le conviven y ya no puede gastar pero tiene que matar oficial la comisión tiene que matar oficial con decisión porque eso de 800 ya va así vale, ya es un 900 aquí está aquí está aquí está de que Reilly dice claro que sí, sí que lo viene pero la verdad y que lo va a tener ahí entonces a ver, entonces según la evaluación del presupuesto quedaría más o menos un millón ciento pero 800 mil pesos por 1.816 pero a ver si ya aquí nos está faltando algo no, no pero ya movimos lo del presupuesto de ingresos de ingresos nos está va a faltar porque no está soportando este dentro de los mismos que vamos a captar de la de la feria no están las entregas entonces nos va a hacer ampliar ese presupuesto sí, yo ahorita le digo que es un promedio de las reservas con los divas de un millón de pesos pues si los curvas van a ser dos cinco mil más o más entonces para ese no lo hemos visto apenas lo vimos de la de la de la modificación antes de el cual es para ahora que nos vayamos a recibir todos los los papeles y hacer conscientes de que la ampliación va a ser un poquito más sí pero de ingresos está bien o ingresos sí, ahí sí vale la de la ingresos no sé cuánto pusimos de gasto de la de la de la feria 8 millones de ingresos salen para dar las 10 millones de pesos pero ¿es el que se puso? fueron 850 ¿no? de 10 millones de nación sí ingresos sí pero el estimado de ingresos no iba a ser 2,7 millones más o menos también para que quede tardas o sea que hagan un tacho esto sí que va a aumentar el no se había puesto no se había puesto el de ingresos no se había puesto la cantidad del artista en el presupuesto era menos sí era más que era más que era más que era más porque son proyectos diferentes este proyecto entra a un proyecto no pero nosotros para los ingresos ingresos es la ampliación la no te distraba de dinero como salida de dinero al ayuntamiento eso es lo que es lo que es no es sí eso es lo que para hacer la modificación y que ustedes sepan que el día de la sesión de ayuntamiento les va a decir la modificación del dictamen porque van a cambiar los totales entonces quien esté a favor serían para poder contarle ya lo sabré pero mucho que era un millón ciento siete siete más doscientos centavientes es un artista más más ciento veintuatro mil un millón quinientos sesenta y cinco mil pesos en vez de en vez de un millón siete setenta y siete doscientos sesenta menos tres más siete ocho tres son tres ocho ocho de lo que deriva y lo que aumentamos más un millón siete 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 serían un millón quinientos sesenta y cinco siete mil un millón quinientos sesenta y cinco mil siete en vez de un millón siete setenta y siete siete tenemos que hacer y la lista también hay muchas cosas cuando sirve como bueno simplemente llaman las piezas y todo eso ya va a ser un gasto y tenemos un gasto bueno por ahí ahorita vamos a tener un préstamo porque va a ser precisamente un préstamo y lo vamos a recuperar con las ganas de la de la de la de la de la ¿estas que ni tiene acuerdo así como quedó la modificación de los desentamientos ahora lo del préstamo dos tenemos que ver en comisión de sienta sí y por qué no lo vemos en conjunto estamos aquí además yo no sé cuestiones no sé si le quieran a la de esa redonda no sé cómo bueno tenemos que platicar también primero con él nosotros autorizamos un préstamo sí con esto o sea si nosotros lo autorizamos pero no sé está muy lejana o sea aquí se puede o lejano si yo voy que se la puedo hacer una vez ahorita no sé si el préstamo y lo van a recuperar cuál es el problema por la ganancia yo digo que si lo autorizamos un préstamo no lo puedo ir con el tipo así porque no lo hace ¿no? además que para aprovechar el punto de préstamo hay que tener cotizaciones para los motos pero como cotizaciones no importa mira con Ben Cruz o Ben Cruz o sea y ya sabemos cuál es una manera tenemos que presentar de eso es que el animado se ocupa muchísimo ¿no? bueno pero ahorita nos vamos ahorita tenemos que currar más las sillas en este año en este año una oficina en este año tenemos sillas y mesas en los inactivos en el animado y otro año se intentan otras cosas y vamos quedando a lo mejor podemos ahora ver cosas de barras de hecho ya le pedido que me diera un presupuesto de cuáles se necesitan y en base de eso también ya no me tiene el amplio y ya de aquí para eso si lo vas a hacer ¿cómo has hecho? ¿eh? siempre las han preguntado siempre las vieron que no es punto es que siempre todo lo que nunca había llegado un equipo de lesedores camiseta que no es otro vete 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 no, no, no no, no no, no es familia no, no, no si bueno ya los puntos son todos y el siguiente punto es clausura entonces siendo las 3 de la tarde con 52 minutos estamos por terminar la sesión y comisión